A través de la campaña nacional Parán a los Criaderos, casi 96.000 criaderos de mosquitos fueron eliminados por el CENEPA en solo una semana, mediante el trabajo realizado en 17.598 predios. Así lo informó la titular de la institución, Teresa Barán, quien lamentó que la ciudadanía no tome conciencia sobre la gravedad de la situación, ya que los criaderos se multiplican semana a semana, según explicó. Y nos encontramos con criaderos en cantidades industriales. Y lo más triste y lo más penoso es que vamos a estos lugares, volvemos dentro de una semana o diez días y nos volvemos a encontrar con la misma situación. Y entonces la población dice que el CENEPA está haciendo la fumigación y que la fumigación no le mata al mosquito. Lo que pasa es que cuando se hace la fumigación le matamos al mosquito que estaba en ese momento. Mientras persistan los criaderos, el ciclo biológico del mosquito va a continuar y lo que pasó en esas una semana es que volvieron a nacer. Barán señaló también que las condiciones del tiempo son un importante factor de riesgo debido a las constantes lluvias y favorecen a que el ciclo biológico del mosquito sea más corto. Evidentemente, el factor climático, que es un factor que no podemos manejar, hoy es un factor de riesgo muy importante porque las lluvias constantes hacen de que los recipientes que podamos tener en las casas se llenen de agua y eso se transforma en criaderos. Y teniendo en cuenta también de que no viene el frío y de que tenemos este calor húmedo, hace que el ciclo biológico del mosquito sea más corto y podamos tener desde huevo a larva en periodos más pequeños el mosquito adulto. La titular del CENEPA resaltó que hay que seguir insistiendo en la eliminación de los criaderos, ya que es el mecanismo más eficaz para prevenir las enfermedades causadas por el Aedes aegypti y adelantó que lanzarán una campaña para certificar a las escuelas libres de criaderos en el Alto Paraná que apunta a que los niños sean protagonistas activos en la eliminación de criaderos en sus escuelas y casas.